Hazme Fiel En mi corazón Hazme Fiel Hazme Fiel Hazme Fiel Venga lo que venga Hazme Fiel Hasta el último momento Hazme Fiel En mi corazón Hazme Fiel 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 Venga lo que venga Hazme Fiel 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 Venga lo que venga Hazme fiel, hasta el último momento Hazme fiel, en mi corazón Hazme fiel, hazme fiel Hazme fiel, hazme fiel